Hagamos algo, apuesta a tu esposa. Y si tú ganas, yo te devolveré todo lo que has perdido. Pero si yo gano, yo me quedaré con ella. Está bien. Con esa gané, marrano. No puede ser. Papi, estoy demente. Estoy que saberlo jugar. Vamos a doblar la apuesta, pues. Amor, apértame algo de dinero. Lo siento, pero yo no te puedo dar más dinero para que vayas a jugar cartas. Tú no estás trabajando y yo lo poco que me gano es para la comida y los servicios. O sea que me vas a humillar porque no trabajo. Recuerda que cuando tú no trabajabas, yo era quien te daba todo. Sí, pero yo nunca te pedí para juegos de azar. No te preocupes, que hoy estás arriba, pero la vida da muchas vueltas. Jamás lo había visto tan adicto a los juegos. Una vida así yo no la quiero. Olvidé pagar los servicios. Me van a cortar la energía. No puede ser. Este tipo ha llegado muy lejos. Gané de nuevo. Espérame aquí. Voy a buscar algo de valor para seguir apostando. Con este computador puedo apostar varias veces. Juguemos. Está bien. Perdió otra vez. Si te quieres divertir, busca algo más que apostar. Pero ya no quiero estos electrodomésticos. Apuesta otra cosa. ¿Qué quieres que apueste? Hagamos algo. Apuesta a tu esposa. Y si tú ganas, yo te devolveré todo lo que has perdido. Pero si yo gano, yo me quedaré con ella. Está bien. Perdiste. Ahora tu mujer será solo mía. Vamos a buscar mi premio. Amor. 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 Lo vi todo. No puedo creer que me hayas apostado. Por aquí te dejo solo. Vende la casa si quieres. Por ahí no me verás más. No puede ser. Se fue. Entonces, imbécil. ¿Cómo vamos a hacer con mi premio? ¿No te das cuenta que me dejó? Entonces nos quedaremos con esta casa y con todo lo que hay aquí. ¿Cómo así? Este imbécil nunca se dio cuenta que le hicimos trampa. Sí, qué fácil fue quitarle todo. No puede ser. Siempre me engañaron. Mi amor, perdóname. Esos hombres siempre me hicieron trampa. Ahora estoy en la calle y sufriendo sin nada. Siempre también, pero me dejé llevar por mis vicios. Perdóname, por favor. Lo perdiste todo por apostar tu felicidad. El amor no es un juego de azar. Aún así te perdono, pero no volveré contigo. No, no. Perdóname, perdóname. Tendré más. Gracias.